qué tal chavales antes de empezar no olviden suscribirse darle me gusta empecemos otro puertazo para el parís saint germain jose moriño le dice no al proyecto al qatarí así lo hizo saber por vía twitter fabricio romano que no hay ningún tipo de posibilidad de que jose moriño llegue al psg luis campos hace un par de días se comunicó con jose moriño para ofrecerle las riendas del parís and germain jose moriño dijo que no porque se encuentra centrado en el proyecto de la roma en el cual ya lleva un par de semanas planificando la próxima temporada ya llegó a un principio de acuerdo con matix y ya se ha encontrado conversaciones con isco que terminó contrato con el real madrid ya esto se une al segundo entrenador más ex madridista que le dice que no el primero fue sidan el cual se encuentra esperando la oportunidad para elegir la selección francesa en mi opinión personal yo me imaginé que josé moriño iba a aceptar ese proyecto debido a que las características de él es que en todos los clubes que la estadual tiene el control de la dirección técnica y la gestión de la plantilla y en el parís and germain no la iba a tener inclusive cuando estuvo en el real madrid es reconocido como el único técnico que tuvo tanto control en el real madrid en la era florentino pérez que hizo que sacaran a jorge valdano de la elección deportiva sin mencionar que josé moriño ha reconocido en las ocasiones que es un madridista y ustedes saben muy bien que el psg y el madrid actualmente no hay relaciones bueno chicos gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse chao